Los tatuajes desde hace años que forman parte de la cultura urbana y en este caso la gente de Macán Barcelona decidió contar una historia a través del cuerpo de las personas. Gracias por ver el video. O deja que todo pase por tu lado. Ve por delante o haz invisible. Lucha o di que ni lo has intentado. Porque solo cuando seas fiel a lo que está escrito en tu piel, entenderás por qué la vida te ha elegido. Hante o be hunted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!